La trompeta sonará y los muertos resucitarán. Indiscutible obra maestra de la cultura occidental, el monumental oratorio El Mesías del Sajón de Halle, Georg Friedrich Händel, se disputa el privilegiado puesto, number one, de los 40 principales de la historia de la música. Profecías, nacimiento, pastores, infancia, pasión, muerte, resurrección, apocalipsis. Nada va a faltar en esta joya musical aclamada desde su estreno en Dublín el 13 de abril de 1742, hace ya más de un cuarto de milenio. Una obra espléndida, cuyo éxito quizás radique en su experiencia previa como autor de prestigiosas óperas en la capital londinense, así como en la conjunción de dos ingredientes complementarios. Los musicales citados de la mano del propio Händel y los literarios de la inteligente combinación de pasajes bíblicos y otros extraídos del libro de oraciones ordinario propuesta por su libredista, Charles Jennings. El resultado se sitúa así a caballo entre lo más ferviente o devoto y lo más docto o teológico, entre lo emotivo y lo doctrinal, entre lo artificioso, retórico o sublime y lo natural o campechano incluso. En cualquier caso, su música es siempre vibrante, con una importante proporción de números corales, nada menos que 21 sobre los 53 totales, y la casi renuncia a los recitativos. Sólo cinco secos, esto es, con acompañamiento exclusivo de bajo continuo, y ocho acompañados, con mayor aparato orquestal. Una estructura que se emparenta más con otra forma autóctona, el anthem inglés, que con la cantata germana de sus orígenes sajones. Se dice, entre exclamaciones algo incrédulas, que este imponente oratorio fue compuesto un año antes del estreno en su casa de Londres, en tan solo tres semanas. Pero, mucho me temo que, calculadora en mano, a poco que se divida el número de miles y miles de notas, de letras e indicaciones escritas en el original, entre el de días, de 21 a 24 según la fuente, saldría un ratio, y suponiendo que no durmiera, ¿qué digo por día? Por hora. Estremecedor. Y además con serios problemas de vista, por cierto. Ni el Félix de los ingenios, nuestro Lope de Vega, que no fue manco precisamente, le igualaría. Pero tampoco sería el primero, ni a buen seguro será el último, en fabular acerca de proezas de circo y genialidad, que todo ayuda. Así las cosas, nació todo un referente, todo un mito de la historia de la música. Y como tal, ha estado rodeado de anécdotas más o menos verosímiles, y todo tipo de reinterpretaciones, manejos y equívocos. Su tenaz reposición en fechas navideñas hace pensar que su música es, pues eso, navideña. Pues de eso, nada, o casi nada. Para empezar, fue compuesta como música de pascua. Vamos, que lo más alejado. Y así es, que se estrenó, consecuentemente, en el mes de abril. En una duplín, colonizada por los ingleses, tras la conquista por Cromwell un siglo antes. Capital, donde fuera a parar nuestro Händel, huyendo del creciente desaire del público londinense, hacia su otrora bollante producción de óperas de trazo italianizante. Una obra que, pensaríamos, abraza propósito narrativo, aunque solo sea por su condición de oratorio, que, como sabemos, consta de elementos similares a los de una ópera, pero en formato de obra de concierto. Esto es, en general, sin representación teatral, y con tema, a menudo, religioso, como es el caso. Pues tampoco, ni atisbo del tradicional propósito narrativo. Su intención, muy al contrario, es doctrinal y didáctica, y hace hincapié en las íntimas relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es, en el aspecto profético de aquel respecto de éste, personificado en su máxima figura, el Mesías prometido y nacido en la humildad de un pesebre en Belén de Judá. Y, por último, que estará centrada en alguno de los libros bíblicos, especialmente en los del Antiguo Testamento, que tanto juego histórico, amoroso, trágico y luctuoso da. Pues tampoco. El Mesías es atípico en todo, y se extrae para variar tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. De hecho, a uno le sorprende cómo esta obra ha enterrado de un plumazo tantos buenos oratorios del propio Händel, que, sí, éstos sí que tienen espectacular desarrollo narrativo y dramático, como pequeñas óperas sacras en potencia. La vida de la obra se antoja ya independiente del propio autor, y la sombra alargada de El Mesías se ha proyectado durante siglos como forma de culto musical o religioso, en lugares y pompas de lo más impensable. Mozart mismo, gran admirador de Händel, terció en la reorquestación de esta obra, poniendo al día su instrumentación con trompas y, sobre todo, con los recientes y magníficos clarinetes. Sin embargo, por mucho que nos extendamos en elogios, para buena parte del público sigue siendo aquella partitura que incluye en su seno un coro portentoso, popular, donde los haya. Se dice en tono de leyenda que, al componer este coro apocalíptico, que glorifica la segunda venida del Cristo triunfante, el propio Händel llegó a afirmar entusiasmado entre lágrimas y malcomido, que había visto al mismo Dios en los cielos. ¡Gracias! 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 La pedagogía del Mesías destaca la trascendencia de la visión infantil como arquetipo universal de mirada cristalina y desprejuiciada, así como de su natural avidez en consonancia con las aspiraciones del citado ideal. La sencillez en la comprensión de nuestro entorno, del que el arte y esta música en particular, como el resto de las manifestaciones personales y sociales, habrán de ser activos partícipes, no puede así sino abrir puertas a un futuro de permanente renovación y, sobre todo, de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!